La mitad del Valle del Cauca se encuentra en alerta roja por incendios forestales y según las autoridades departamentales, el 80% de las conflagraciones se deben a manos criminales. La gobernadora Dilian Francisca Toro Torres anunció recompensas a quien ofrezca información que permita denunciar a los pirómanos. Existen pirómanos y lo que nosotros necesitamos es que la comunidad inmediatamente informe para que no se crezcan los incendios forestales sino que los podamos inmediatamente ir a atenderlos. Entonces eso es algo que es muy importante decirle a la comunidad y bueno, hay que empezar a dar también recompensas para que puedan informar y así de esa manera evitar lo que está pasando en este momento con la deforestación precisamente por los incendios. Porque así como tenemos recompensas para la seguridad, esto es muy importante para la seguridad ambiental para todo el desarrollo nuestro como personas. Entonces yo creo que eso es fundamental y vamos a ver cómo lo organizamos. Precisamente unidades de los organismos de socorro de Guacarí, Buga y El Cerrito atienden desde hace unas horas un voraz incendio forestal que se registra en zona rural del municipio de Ginebra. En Ginebra es la situación más complicada, acabamos de solicitar nuevamente, reiteramos desde las 11 de la noche le enviamos a la comunicación a CITEL Bogotá, Unidad Nacional, la solicitud del BAMI. Ya el ingenio Pichichi nos ha dado el visto bueno para sacar el agua del ingenio, del agua del ingenio y estamos a la espera en este momento de que Ginebra nos haga la solicitud formal aunque ya nosotros tenemos todo adelantado con la Unidad Nacional, con CITEL y con la Fuerza Aérea Colombiana. Frente a este panorama, el IDEAM emitió alerta roja en 25 de los 42 municipios del Valle del Cauca por el riesgo que presentan los incendios forestales a la comunidad. Las localidades en alerta son Andalucía, Bolívar, Buenaventura, Buga, Bugalagrande, Cali, Calima-El-Darién, Candelaria, Dagua, El Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, Restrepo, Río Frío, San Pedro, Trujillo, Tuluá, Víjes, Yotoco y Yumbo. La prevención, seguir activados las 24 horas para poder llegar a tiempo y esperando que la comunidad nos colabore. Es muy importante tener la comunidad que nos comunique porque somos aproximadamente un 80% de los incendios forestales presentados hasta hoy ha sido por piromanos.